Quisiera ya de inmediato pedirle al equipo que nos grave para darle la bienvenida a una gran compañera, a alguien con quien yo quería platicar ya desde hace mucho tiempo, que no tengo la fortuna de conocer en persona, sino simple y sencillamente virtualmente. Yo la sigo a ella en redes sociales y hoy me siento muy, muy orgulloso de que sea parte del equipo de Sin Censura, que sea una de nuestras conductoras aquí en Sin Censura como abogada, como economista, como una mujer muy luchona que es la queridísima Stephanie Lavalle. Stephanie, pues primero mucho gusto y muy bienvenida a Sin Censura. No, Toño, es un honor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues un honor estar aquí en Sin Censura. Digo, tenemos nuestro programa todos los días allá en la noche, pero un gusto estar aquí contigo y pues a darle porque esto cada día se pone más interesante. sabemos qué es lo que viene ahorita ya en, pues ya en unos meses, ya estamos pasando lo de la elección del Estado de Coahuila y el Estado de México, pero pues viene lo más fuerte que es la presidencial y los golpeteos por parte del ala conservadora se vienen muy fuertes. Muchísimas gracias. Fíjate que yo concuerdo mucho en lo que dices, en la forma en la que te expresas. Se lo he dicho en alguna ocasión a Ricardo Sevilla. Considero que también hay Ricardo Sevilla como alma gemela mía. A lo mejor ustedes dos son primos míos, ¿no? Los primos perdidos que tenemos por ahí porque congeniamos mucho en nuestros comentarios. Pero en algo en lo que definitivamente somos muy parecidos es en el ataque de bots y de trolls. Recientemente te has enfrentado, has sido objeto de una serie de ataques sin sentido por expresarte libremente, por hablar así a su pinche madre, como le dices tú, ¿no? Por expresarte libremente. Reportas por ahí en redes sociales que tu último video al hablar precisamente de esta compra de las plantas de Iberdrola atrajo una cantidad impresionante de bots, de trolls, que usan el recurso hueco, el recurso infantil y completamente inválido de la ofensa basándose en el físico, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querida Stephanie? La verdad es que aquí tienes, por supuesto, todo nuestro apoyo en Sin Censura. Yo te voy a pedir que no te machico. ¿Cuál es todo lo contrario? Enfrente a esos bots y a esos trolls, con toda la fuerza, con toda la dureza, Stephanie. O sea, sí, no, fíjate que al contrario, este tipo de comentarios lo único que nos hace es saber que cada día, pues, les estamos pegando más fuerte, más duro y más contundente. La verdad es que a mí no me chicopala este tipo de cosas. Me da risa. No debería de ver este tipo de violencia, en efecto, en las redes sociales. Twitter es una de las aplicaciones que más compleja es en ese sentido y que más bots tiene. Pero no pasa nada. Yo lo comento ahí en el tuit y digo, bueno, pues es que las personas que venimos desde abajo estamos muy acostumbrados, pues sí, al bullying de los barrios y para esto, pues ya nosotros ya tenemos la piel bien dura, la verdad, ante este tipo de cosas. Yo siempre lo he puesto también en tuits anteriores, como menciona nuestro presidente, pues nos hacen lo que viento a Juárez. O sea, no hay forma de que puedan parar todo esto que estamos haciendo. Qué lástima que sus argumentos vayan en función de la persona y no del argumento. No hacen un contraargumento, es lógico. Pero pues sabemos que son bots y dejando de lado los bots, desafortunadamente hay gente que no son bots y de la derecha se avientan cada comentario, cada cosa. No hay un... Por eso están como están. O sea, no hay un real argumento, no hay un fondo de las cosas, no tienen un programa, no tienen... O sea, se quejan de todo lo que hace el presidente y de todas las personas que apoyamos abiertamente al presidente, pero ellos no tienen un fundamento de lo que están haciendo y a todo le dicen que no al presidente Andrés Manuel. O sea, no son una oposición de nivel, no tienen un plan de gobierno supuestamente para lo que viene. Y creo que ahí está el gran error que tienen los opositores en nuestro país. Y esta violencia de querer agarrar alguna cosa específica de la persona, de efecto o lo que sea, pues está de más. Es como si fuera una cuestión de primaria, pero la verdad es que ya estamos muy acostumbrados a eso y no nos van a parar. Así es, así es. Y lo que me gusta de todo esto, querida Stephanie, es que tú eres muy, muy joven, estás iniciando esta carrera como abogada, como economista, también en los medios de comunicación independientes, luchando por esa voz, una voz en la oscuridad, en frente de grandes medios, grandes corporaciones, que como tú bien mencionas, sí tienen esa idea muy lógica y a veces hasta ignorante de la vida. Por mucho que puedan tener sus ideologías, que son muy, muy respetables, a veces la forma en la que hacen sus planteamientos resultan verdaderamente ignorantes. Muchas veces esa es la realidad de este tipo de personajes. Pero mira, ¿qué te parece que vamos directamente al análisis fuerte? Yo creo que te interesa mucho este tema, como le interesará al público de Sin Censura, y le pido al equipo que nos grabe. Quiero, antes de que vayamos con el comentario de Stephanie, comentarle lo que está pasando en estos momentos en Tennessee, acá en los Estados Unidos. Fíjese que, y lo que le voy a presentar, lo digo sin ningún problema al hablar con grosería, sé que Stephanie dice más que yo, y usted sabe que este programa es para adultos, si hay chiquillos por allá, por ahí, tápele los oídos. Pero miren, esto es sumamente encabronante. Después de que una hija de la chingada se metiera hace un par de semanas a una escuela en Nashville para matar con un rifle de asalto a niños y maestros, la respuesta del pueblo, una vez más, acá en los Estados Unidos, fue de dolor e indignación de exigir un alto al muy hipócrita planteamiento este de Thoughts and Prayers, los llamados buenos pensamientos y oraciones que siempre andan ofreciendo los republicanos, los que están a favor de las armas acá en Estados Unidos y etcétera. Ahora, el clamor del pueblo es exigir leyes más estrictas para el control de las armas de fuego. No ahora, viene siendo desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente las armerías, las corporaciones que tienen el control sobre las armas, pues vamos, tienen mucho poder acá en los Estados Unidos, tienen una serie de cabilderos, pagan campañas completas de políticos y no hay quien los detenga desafortunadamente. Bueno, ante este hecho, el asesinato de varias personas, de varios niños en esta escuela de Nashville, ahí en Tennessee, pues se suscitaron una serie de protestas y dos legisladores afroamericanos y una legisladora caucásica se unieron a ese lamento del pueblo, a una manifestación que le está poniendo a Don David en pantalla, una manifestación de jóvenes incluso, ahí en la Cámara de Representantes de Tennessee. ¿Y sabe qué hicieron el resto de los representantes blancos y racistas de ese estado? Expulsaron a los congresistas afroamericanos, te lo comento también a ti, Stephanie, para que lo platiquemos un momento más, a los señores Justin Jones y Justin Pearson expulsaron de ese congreso que por haber interrumpido sus actividades la semana pasada para unirse a la protesta o a las protestas. Esto mientras que a la legisladora Gloria Johnson, la señora Blanca, a esa no la expulsaron. Lo cual, mire, no estuvo del todo mal, pues al menos se mantuvo una voz en ese congreso contra la proliferación de las armas y tampoco es la intención de sin censura o de los movimientos de progresistas poner a la raza blanca como los white devils o los demonios blancos, ¿no? La intención del progreso, señoras y señores, es que haya igualdad. El sueño del señor que tengo aquí atrás, ahí sí póngamelo, Don David, este señor que tengo aquí atrás, el doctor Martin Luther King, de que no seamos juzgados juzgados por el color de nuestra piel, sino por la esencia de nuestro carácter. Bueno, pues le salió el chirrión por el palito a estos racistas que tienen mayoría en la Cámara de Representantes en Tennessee, pues hoy no solo se enfrentan al rechazo de su gente, sino al rechazo mundial. Vamos a escuchar lo que plantearon estos representantes afroamericanos ahí afuera mientras se enfrentaban a esta situación tan lamentable. Lo traducimos un poquitito porque creo que esto es lo que se necesita, Stephanie, querido público consentidor, la voz joven, la voz progresista, frente a los que ya se van, los que se llevan consigo el racismo y se llevan consigo también sus armas. Vamos a escuchar a estos representantes locales. Y, as you see, we'll demand it in the house, we'll get expelled for it too, and we'll demand it outside the house. Indeed, indeed, they have a terrible miscalculation. They've looked at a historicity that says that if you get rid of the rabble route, then you will set yourself free from the issues of which the rabble rouse as we're speaking. They've got this distorted view of a Christian faith in some way, you might say. Y, miren, lo que dice este representante, lo que dice Justin Pearson, este representante muy, muy joven ahí en la Cámara de Representantes de Tennessee, es que tiene una idea muy distorsionada a estos personajes del cristianismo. Es algo que pasa aquí también, Stephanie, querido público consentidor, acá en Missouri, tenemos un gobernador que dice ser muy cristiano, pero a la vez está a favor de la pena de muerte. Era una serie de situaciones terribles. Escuchemos ahora a Justin Jones de volada para que ya lo podamos platicar con Stephanie Lavalle. We'll see you all here on Monday. Monday for the House session because every week until this session adjourned, we will return whether we're inside the gym or outside the gym. We need to stay non-violent, non-corporation, but the supermajority that we see destroy democracy today. They spelled a body, a party, a caucus that is majority white, that one member was a little bit confused. They spelled the two youngest black lawmakers. Aquí el representante Justin Jones está exhibiendo lo obvio. En un congreso local de Tennessee repleto de republicanos cuya mayoría son blancos conservadores, estos dos congresistas, al unirse al lamento, al clamor del pueblo, son expulsados, pero no expulsan a la señora Blanca, y le digo, es bueno, ¿no? No expulsan a la señora Blanca que también se unió a las protestas. Y ahora sí, le pido al equipo que nos grabe para escuchar tu comentario, Stephanie. A mí me da muchísimo gusto el poder decir aquí en Sin Censura que hemos hecho historia contigo. Tú has hecho historia. Tú abiertamente y con mucha fuerza te identificas como afromexicana. Es la primera vez en la historia de México que tenemos una conductor afromexicana. A mí me da muchísimo gusto, lo comentábamos desde que teníamos la bienvenida aquí a Sin Censura. Y pues sé que podemos platicar de muchísimas cosas y que esto será muy enriquecedor. ¿Qué opinas tú de esto, Stephanie? Pues sin duda, yo veo una mezcla muy interesante, una mezcla que yo creo que lo vamos a estar viendo ya en el futuro más álgido en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, yo creo que también en nuestro país, pero de manera muy diferente. Y es esta mezcla de afrodescendientes con este clamor de, pues sí, de Estados Unidos, de la gente, del pueblo de Estados Unidos, ya en contra del tema de las armas, porque ya esto es, ya se excedió. El hecho de que vayan con un arma a matar a jóvenes, adolescentes, no es la primera vez que pasa. Esto ya de este lado del mundo, en México, nosotros lo vemos y decimos otra vez, otra vez, no puede ser posible que el gobierno estadounidense no esté haciendo nada en contra de eso, en los estados, que hay estados donde hay más, pues sí, libertad ante, pues, esta posesión de armas. Y es algo que el mismo gobierno mexicano, a partir del canciller Marcelo Obrard, ha estado solicitando, ¿no?, esta constricción en la regulación de las armas, y que también lo está pidiendo, pues, el pueblo de Estados Unidos. Vemos, y otro punto muy importante es son jóvenes y esa es la revolución que va a llegar a llevar a que este movimiento, porque estoy segura que este movimiento va a ser profundo y más grande, pero mezclarlo con este sentir de estos, pues sí, de los legisladores afrodescendientes, afroamericanos, lo va a ser más poderoso, lo va a ser más fuerte y qué lamentable que a pesar de que en la legislación y a pesar de que en la letra se dice que no puede ser, no debe de haber discriminación, pues, sabemos que en Estados Unidos esto es el pan de cada día, como también en nuestro país, son diferentes tipos de discriminación, pero al final es discriminación, y creo que esta parte de que eran tres legisladores y la persona blanca no la hayan, pues sí, no expulsado, como los expulsaron a ellos, que digo, que bueno, porque queda una voz dentro del Congreso, pero muestra que sigue habiendo esta discriminación, muestra que también, pues, no escuchan al pueblo, el clamor del pueblo estadounidense actualmente ya es, ya pararle a este tema de las armas, y sin embargo ellos siguen, pues sí, neciados, esta parte de que son cristianos, eso me suena muy a lo que está pasando en nuestro país, muy a la derecha, conservadora, hipócrita, como dice el presidente, el presidente no se equivoca cuando dice que son unos hipócritas y que les encanta, pues, estar dándose golpes de pecho, pero por el otro lado, pues sí, abrir la legislación todavía más, más, para que cualquiera pueda adquirir un arma, gente, pues sí, desde los 18 años puede adquirir un arma de alto calibre en Estados Unidos, y eso, pues es sorprendente, porque no puede ser posible que para tomar alcohol tengan que esperar hasta los 21, pero para un arma, ¿no? que es más letal, sobre todo en una sociedad donde sabemos que en Estados Unidos hay diversos problemas, por ejemplo, el tema del fentanilo que es otra cosa, estas adicciones, estos problemas sociales que traen, este, también el dejar a sus jóvenes, el presidente lo ha mencionado en reiteradas ocasiones en la mañanera, pues desafortunadamente dejan a sus jóvenes, los sacan de sus propias casas muy jóvenes, o muy chicos, y efectivamente esto genera pues un rompimiento social que puede desencadenar en lo que hemos visto, jóvenes matando a otros jóvenes, pues sí, abiertamente en las escuelas, en las secundarias, o en otros niveles, o en la calle, entonces creo que son cosas que este movimiento me parece por lo que veo y por lo que puedo percibir, va a ser más profundo, más duro, porque une dos cosas, o creo que tres puntos, que es juventud, el clamor de la gente en contra del uso de las armas y de esta poca legislación que hay, o poca constricción, y esta fuerza de, pues sí, de nuestros hermanos afrodescendientes que sabemos que históricamente es el pueblo, es, pues sí, la más reaccionaria, yo creo también de ahí viene mi rebeldía, la más rebelde, porque el pueblo negro ha sido discriminado por muchísimos años, ha sido utilizado para muchísimas cosas y evidentemente en la sangre de los afrodescendientes, sea afromexicanos o afroamericanos o de cualquier parte del mundo, está este sentir, este clamor de la rebeldía y creo que esto va para un movimiento más profundo y más fuerte, y yo creo que lo vamos a ver ya de manera continua en varios estados de Estados Unidos y la verdad me encantaría porque va a ser una combinación bien interesante y ya estuvo bien que estos conservadores piensen que pueden usar al pueblo, en este caso el pueblo de Estados Unidos como arma de cañón y que pueden estar matando a los jóvenes o a cualquier persona en un centro comercial y sencillamente ellos por sus intereses económicos prefieren voltear del otro lado, pero eso sí, cada domingo ir a misa porque no pueden fallar con Dios de esa forma, pero sí, sí con los humanos sí pueden afectar otros intereses y puede morir gente no pasa nada porque al final no pasa nada pero con Dios no pueden fallar es una hipocresía y creo que eso es la representación de la derecha en el mundo no solo en Estados Unidos y no solo en México en el mundo los grandes pueblos o los grandes gobiernos genocidas han sido de derecha entonces eso es la diferencia entre la gente de derecha y los conservadores y pues la gente progresista. No, y es que son esos mismos conservadores los que están en estos momentos haciendo un llamado a invadir México eso es lo triste de todo y le pido al equipo que nos rega quiero escuchar también tu opinión sobre esto ahora que estábamos mencionando la hipocresía de muchos políticos acá en los Estados Unidos que dicen ser muy muy cristianos pero que nunca han predicado con el ejemplo que están a favor de la propagación de la proliferación de armas en este país a pesar de los pesares a pesar de masacres en primarias de que masacran niños por gente loca que pues tiene acceso a esas armas y por mucho que lo diga el senador Lindsey Graham si se puede si se pueden adquirir armas así nomás ahí está la mentira de Lindsey Graham Lindsey Graham dice que querida Stephanie Lavalle querido público consentidor asegura que se necesita una una licencia se necesita identificar se necesita ver algún tipo de proceso para comprar un arma no es cierto si uno va en cualquier estado a una expo de armas puede comprar cualquier tipo de arma en cualquier parte bajo una laguna de la ley en la que pues se permite precisamente el comercio en estos en estas expos en estas conferencias y que pues tratan supuestamente de ayudar económicamente al comerciante al no exigirle a sus compradores ningún tipo de identificación o nada ahí es como ahí es donde llegan muchos miembros del crimen organizado a decir oiga me da 500 rifles de asalto un millón de granadas bueno casi casi una situación así me imagino que hasta les preguntan se los envolvemos para regalo bueno pues esa es la hipocresía esos mismos personajes que están a favor de la proliferación de armas que están permitiendo que esas armas lleguen a los a los cárteles del crimen organizado son los que quieren invadir México los que quieren que existan botas estadounidenses en nuestro territorio para enfrentarse al crimen organizado tú qué opinas de esto Stephanie sí sin dudas es una hipocresía es una hipocresía lo que ellos vienen manejando porque por un lado ellos exigen que se pare a los cárteles de la droga aquí en nuestro país le exigen al gobierno mexicano nos exigen a los mexicanos todavía nos tildan a los mexicanos de todo lo peor porque según para ellos nosotros estamos trayendo la droga a Estados Unidos de México a Estados Unidos y empieza a haber también más racismo más clasismo evidentemente hacia nuestros hermanos mexicanos que están en Estados Unidos pero pues no hacen nada ellos saben perfectamente que la manera de frenar este pues tráfico de la droga pues es precisamente no abasteciéndoles de armas a los cárteles de la droga y sin embargo no lo hacen porque es un negocio redondo para ellos ahora otra cómo se trafica pues si las drogas en Estados Unidos no son los mexicanos son los mismos estadounidenses y es exactamente lo mismo lo que viene jugando con el tema del fentanilo el presidente cada que le tocan el tema del fentanilo y que están estos políticos se hacen republicanos o demócratas pero porque por ahí también salieron algunas voces a decir el presidente Andrés Manuel le molesta mucho y dice cómo es posible cuando ustedes saben la realidad de lo que está pasando con el tema del fentanilo en su país ustedes políticos saben perfectamente que no es un tema de México no es que México esté generando y creando el fentanilo aquí lo esté mandando a Estados Unidos se han atrevido a decir que son los migrantes mexicanos los que cuando pasan a la frontera con Estados Unidos están en el fentanilo atrás o sea eso lo único que va a ser y lo único que va a generar es un odio y un racismo en contra de nuestros hermanos mexicanos y ellos les vale tan ahora sí que tan muchos y todo pero no les importa lo que pueda generar no les importa el odio que esto pueda generar socialmente y saben perfectamente que quien les inundó de fentanilo en Estados Unidos fue la industria farmacéutica ellos lo saben que se hagan pendejos eso es otra cosa pero ellos lo saben y aún así usan esta politiquería para atacar al pueblo mexicano que radica en Estados Unidos al pueblo mexicano al gobierno mexicano y acusar al presidente Andrés Manuel de que no se está haciendo nada pero eso es totalmente una mentira y una hipocresía y ellos lo saben desafortunadamente allá en Estados Unidos pues sus jóvenes los han inundado de armas y de drogas todo lo contrario a lo que se está haciendo en la política acá en México todo lo contrario a lo que está haciendo la 4T en nuestro país es atacar las causas y las causas no es como lo venía haciendo Felipe Calderón atacar las causas no se va a atacar la violencia con más violencia atacar las causas específicamente qué le hace falta a los jóvenes qué está pasando para que los jóvenes se unan a las filas del narcotráfico y es no hay trabajo no hay escuela ahorita ya no ahorita ya hay programas sociales hay becas hay maneras de tener un trabajo hay una serie de estructuras que ha creado esta administración para que nuestros jóvenes no caigan en estas conductas antisociales pero qué hace el gobierno de Estados Unidos todo lo contrario está invadiendo de droga adiestra y siniestra invadiendo de fentanilo que es una de las más fuertes o la droga más fuerte actualmente más adictiva y que no les está importando y no solo eso sino están metiéndole más armas y cada vez más armas o sea comprar un arma en Estados Unidos es como comprar un dulce o sea es increíble que se les haga pues una cosa tan común el que un joven de 18 años pueda portar un arma y pueda asistir a su escuela y si el muchacho trae algún problema de adicciones o algún problema psicológico pueda matar adiestra y siniestra o sea eso es muy peligroso y qué está haciendo en ese momento pues estos políticos que están atacando al gobierno mexicano y lo están acusando de algo de que no quiere ayudar al gobierno mexicano a combatir a los cárteles de la droga pero si son ellos mismos los que están apoyando con estas armas el hecho de que pueda ir un mexicano o pueda ir y le puedan vender adiestra y siniestra armas como bien dices tú hasta para llevar para regalo a mí me suena ilógico y que pues sabemos también que algo que mantiene a la política en Estados Unidos y los grandes intereses oligarcas en Estados Unidos es precisamente la industria del armamento y la industria farmacéutica estas dos grandes industrias que tienen y que les está valiendo madre la sociedad les está valiendo madre sus jóvenes que mal porque cuál es el futuro entonces también de la comunidad estadounidense y lo más molesto y lo que más indigna a nosotros acá en México y por supuesto a nuestros hermanos allá en Estados Unidos pues es que nos quieran echar la bolita que en cada época electoral pues hay que agarrar de piñata a los mexicanos en cada época electoral pues México tiene la culpa de todo lo que pasa hace cuando fueron las elecciones con Donald Trump México era el culpable absolutamente de todo y teníamos que hacer una que fuese esa fue su propuesta vamos a hacer una valla vamos a hacer un muro y a la chingada a los mexicanos y vamos a erradicar la migración con los mexicanos porque ellos traen todo son delincuentes son agresivos son violentos son todo lo peor y siempre siempre es echarle la culpa a nuestros hermanos mexicanos que lo único que van a Estados Unidos es a trabajar y eso lo saben ellos y lo sabemos nosotros nuestros hermanos mexicanos no van a otra cosa sino a trabajar y a buscarse el pan día a día como lo hacen aquí en México entonces ya estuvo bien como dice el presidente yo estuve a punto de ver al presidente en una mañanera que casi estaba a punto de decir una una mala palabra pero no lo dijo porque se mesuró yo lo vi muy molesto presidente pero si hubiera sido yo yo les hubiera dicho ya estuvo bien que nos agarren de sus pendejos ya estuvo bien ya estamos hasta la madre de que esto siempre esté pasando y que cada que hay elecciones pues vamos a echarle la culpa a los mexicanos de todo lo que pasa o sea no puede ser posible pero bueno es parte de la hipocresía de la derecha en el mundo y parte de la hipocresía de la derecha en Estados Unidos te iba a decir que le iba a salir lo Estefany Lavalle al presidente lo Vicente Serrano lo Antonio Ruiz y que pues mira la verdad Estefany es que un un déxico tan florido como el tuyo como el de Vicente como el mío simple y sencillamente lo saben los sociólogos sociólogas demuestra una mayor agilidad mental ¿no? y además de todo hay que decirlo con todas sus letras es una mera construcción social las palabrotas las groserías son construcciones sociales a alguien se le ocurrió que un vello público iba a hacer una grosería pendejo ¿no? o que un ayudante de cocinero va a ser alguien a quien minimizar los ayudantes de cocinero vaya que son necesarios los pinches ¿no? etcétera 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 la verdad es que qué bueno que podamos hablar así sin pelos en la lengua con Estefany Lavalle ya para cerrar le pido al equipo que nos grabe comenzamos este espacio hablando de los ataques que has enfrentado y en una en parte de tu análisis hablas de este racismo a nuestra comunidad acá en los Estados Unidos hablas de cómo es que pues nos enfrentamos a muchas situaciones de pues de racismo de discriminación de clasismo acá en los Estados Unidos sin embargo la realidad es que México no canta más las rancheras nos hemos o sea no México como México no nosotros como mexicanos sino desafortunadamente algunas de nuestras instituciones y muchas personas que detentan pues las esferas del poder siempre se ha manejado la idea de que en México somos todos hermanos que todos somos iguales pero la realidad no es esa la realidad es que los puestos en las empresas son detentados por el recomendado por el amigo del amigo si tú ves la si tú ves la televisión mexicana si le prendes y le pones mute o mute vas a pensar que estás viendo la televisión de cualquier país escandinavo que es Finlandia que es Suecia que es Dinamarca todos son caucásicos es verdaderamente lamentable a ti te atacan muchas veces con eso ilegítimo de irse con el con el con el físico a mí también pero me gustaría conocer tu opinión sobre ese racismo que es latente en México que está exhibido precisamente con un personaje como Lorenzo Córdoba que fue nuestro consejero presidente del INE una persona racista y clasista te lo pregunto porque a mí me da mucho gusto que tú lo digas y te identifiques siempre como afromexicana no sé si usted lo sabe usted que nos ve y que nos escucha pero el primer presidente mexicano el primer presidente de México fue afromexicano Guadalupe Victoria era afromexicano José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix desafortunadamente por el por el racismo de la época que persiste hasta nuestros días lo pintaban lo blanqueaban en estas en estas pinturas que le hicieron a Guadalupe Victoria un hombre muy muy valiente a quien se le atribuye haberse enfrentado al ejército realista de hecho en una en una conflagración en la que eran muchísimos más los realistas que los que los insurgentes y Guadalupe Victoria agarró su espada la lanzó al ejército realista y dijo va mi espada en prenda voy por él y se aventó el solo pero a puño limpio pues obviamente los insurgentes lo siguieron con mucha fuerza ¿Qué es Stephanie? ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Sin duda en nuestro país sigue habiendo mucho racismo mucho clasismo esta mentira que de repente nos quieren vender sobre todo estos grupos conservadores en nuestro país donde siempre marcan esta idea de México México todos somos iguales todos en México y si somos iguales en temas de derechos humanos somos iguales como mexicanos porque así lo determina la ley así lo determina la constitución pero pues entre esa igualdad que hay en la ley y en la constitución no se trata lo mismo a una persona de intendencia a un gran empresario en México un gran empresario blanco eso no es lo mismo y lo sabemos no hace falta lo mismo lo estás mencionando en los medios de comunicación y por supuesto que no es lo mismo una persona indígena o una persona afromexicana afrodescendiente en todas sus tonalidades en todas sus formas con una persona blanca en un lugar o sea eso no es lo mismo todos los mexicanos jurídicamente sí en efecto costamos de los mismos derechos y de los mismos pero en la práctica socialmente en la práctica no es así esta forma de invisibilizar a las comunidades indígenas originarias a las comunidades afromexicanas es una forma también de decir no existen lo que no se menciona no existe y es este clamor ahora que no tiene mucho nuestro país o sea no tiene mucho que ya empezó a sonar cada vez y cada día más fuerte porque tiene mucho en trabajo comunitario mucho en trabajo social y son estas comunidades afrodescendientes afromexicanas que están muy muy ubicadas en ciertas partes en ciertos estados de la república pero que es una realidad afrodescendientes afromexicanos hay en toda la república y esto pues lo vemos hasta en la historia no se menciona esto que tú mencionas por ejemplo son cosas que han tratado como de borrarse los negros en México no existen esta raza negra afrodescendiente descendiente de los africanos en México ¿no? pero ¿cómo? ¿cómo va a existir? entonces yo la verdad es que pues con el tiempo yo voy viendo yo recuerdo algo muy chistoso cuando yo iba a Veracruz mi familia es de Veracruz mi mamá es veracruzana iba a Veracruz y veía a mi abuela y veía a la familia de mi abuela yo decía ¿pero por qué somos tan diferentes? porque lo vemos genotípicamente ¿no? porque mi mamá es blanca o mezcla blanca y mi abuela es totalmente negra o mezcla negra y sus hermanas son negras y yo decía oh qué cosa tan bonita pero tan extraña ya con el tiempo yo fui entendiendo toda la mezcla todo lo que hay y todo lo rico que es ser y lo que significa ser afrodescendiente afromexicana y yo me siento muy orgullosa de esto mi papá no biológico pero mi papá el papá que la vida me dio es de descendencia indígena y saben qué hermoso es de Oaxaca saben qué hermoso es tener eso es una mezcla de tener descendencia indígena que a lo mejor genéticamente no lo tengo pero socialmente y culturalmente sí y tener esta genética negra nos hace a los mexicanos cada vez más fuertes y yo creo que así como yo hay más mexicanos y que nos hace virtuosos en muchas cosas pero es por no olvidar nuestros orígenes yo creo que algo de lo que dice el presidente Andrés Manuel es esta parte los mexicanos no caemos en muchas cosas como otros pueblos en el mundo porque tenemos todavía muy ferventemente estos es anclado nuestras raíces en nuestros orígenes y creo que es lo que nos hace a los mexicanos cada día más chingones más fuertes más agarridos yo sé y ahora lo voy entendiendo con el tiempo porque soy tan confrontativa porque soy así con ese ímpetu por mi herencia mi genética negra por la educación que se me dio esta educación porque a mí se me formó en una educación indígena en una educación oaxaqueña mezclada con Veracruz y eso me da una alegría y un orgullo portarlo y decirlo orgullosamente esto me da me llena de mucho orgullo entonces evidentemente esto en nuestro país sigue siendo un motor de racismo sigue siendo un motor de que te digan ay pues eres una negra eres una jodida estas cosas clasistas estas cosas racistas estas cosas que todavía la gente hace muchos comentarios es que hasta en los perros hay razas esos comentarios que pareciera que son normales pero no son normales no están bien y nuestro país sigue habiendo sigue mucha gente me ha dicho pero es que los afromexicanos en México no existen claro que sí históricamente existen existen y estamos estamos viviendo somos aquí no somos un ente omnipresente o en otro lugar del mundo existimos claro la mezcla afrodescendiente es muy diferente en Estados Unidos ¿por qué? porque acá hay pueblos originarios y hay estas mezclas hay estas fusiones pero son unas mezclas bien chingonas que nos hacen a los mexicanos ser bien fuertes entonces yo la verdad me siento muy orgullosa y vamos a seguir erradicando estas violencias erradicando este clasismo erradicando este racismo y ni modos les duela o no les duela a los opositores que sé que les duele y mucho vamos a estar confrontando y vamos a estar diciendo y vamos a estar exhibiéndolos y vamos a estar fuertes con esto porque ya estuvo bien que a estas sociedades que históricamente siempre han sido pues sí han sido discriminadas atacadas ya estuvo bien que esto siga pasando en estos tiempos todavía en otras partes del mundo como en Estados Unidos y aquí en nuestro país entonces vamos a seguirles dando y pues ni modos vamos a seguirlos chingando día a día a los conservadores de México y del mundo también chíngatelos Estefani y yo te quiero decir que lo positivo de todo esto es que la audiencia de Sin Censura es completamente distinta a lo que veníamos experimentando durante mucho tiempo durante mucho tiempo nos hicieron sentir mal por ser morenos por ser afrodescendientes por ser descendientes de indígenas por compartir este hermoso mapa genético con nuestros pueblos originarios muchas veces sacaban la gran pendejada esta de hay que mejorar la raza o estupideces del estilo y hoy hoy creo que la idea es muy muy distinta hoy nos sentimos muy muy orgullosos de ser parte indígena de ser parte afrodescendiente de ser esta gran raza cósmica de la que hablaba Vasconcelos y a mí me da muchísimo gusto ser tu compañero espero que se repita esta plática que me invites un día a su pinche madre ahí estoy ahí estaré con muchísimo gusto y pues por qué no nos cuentas qué vas a llevar me parece que al ratito vas a tener programa ¿verdad? sí al ratito tenemos programa y por supuesto que sí estás totalmente invitado tú estás invitado a que participemos allá y nos echemos una cotorreada allá y por supuesto pues a toda tu audiencia que sabemos que es mucha la audiencia que tienes también que nos vaya a ver allá en las noches de 8 a 9 de la noche y pues igual dándole sacando temas sacando los temas que precisamente no quieren pues estos conservadores que se dan a la luz pero que lo vamos a estar sacando y con información pues verás con comentarios como bien mencionas no hay esos comentarios imparciales yo siempre le digo a la audiencia mi audiencia en mis otras redes sociales en TikTok aquí en YouTube les digo pues que no les mientan que no les digan esto de la imparcialidad porque las personas tenemos nuestro corazón y por supuesto tenemos nuestra visión de cosas y nuestra afinidad y por supuesto los comentarios van a ir en torno a estas afinidades a esto que a nosotros nos apasiona nos gusta pero sin embargo la gente siempre debe de salir y buscar yo siempre les digo cuando les doy datos de economía les digo vayan y busquen en estas en estas páginas vayan al Banco de México chequen el INEGI que vean que lo que yo les estoy diciendo a lo mejor me puedo equivocar y decirles ¿sabes qué? les di un dato mal este no era el dato ustedes siempre cerciórense y eso es lo que tratamos de hacer que pues ayudándole un poco al presidente con este gran trabajo que viene haciendo de revolucionar las conciencias de diario salir a decir en la mañanera exhibirlos como lo que son porque es lo que son lo hemos visto con las reformas que propuso el presidente y que salieron en contra y que ahora ya no tantos temas tantos temas que con lo poco mucho que podemos llegar al presidente es precisamente desde nuestras cincheras haciendo esta revolución de las conciencias porque es lo que va a profundizar este gran movimiento del presidente entonces y pues a darle a darle para que chingadas otras chingadas uno separe la oposición y no separen los conservadores de nuestro país que están actualmente derrotados y en el hoyo totalmente pero que no separen entonces es esto de venir con esta fuerza dándoles y uno tras otro tras otro como lo hace el presidente el presidente apenas les da uno y ya les dio cuatro más al otro día entonces pues muchísimas gracias por la invitación yo me siento muy muy agradecida no, la agradecemos nosotros y pues ahí la tiene usted ahí la tiene usted la abogada economista colaboradora de Sin Censura Estef Lavalle Estefani Lavalle búsquenla también en Twitter súmese a su red apóyela porque como a nosotros nos traen juidos los trolls los bots que ni siquiera existen que lo hacen sin rostro sin apellido ella está como arroba Estef Lavalle S-T-E-P Lavalle ahí aparece su cuenta de Twitter para que se la siga por favor y pues Estefani un gusto impresionante platicar contigo muchísimas gracias y aquí hubo unos comentarios que me están diciendo bueno di tu frase su pinche madre que no la inicié porque de repente a veces trato de ser un poco más formal para que no digan esta niña se la pasa diciendo puras leperadas todo el día que es parte de mi esencia tengo que decirlo la verdad es parte de mi esencia así como me ven así soy totalmente así soy pero no por eso no dejamos de tener el amor a nuestro pueblo a México y bueno pues un su pinche madre muy feliz su pinche madre muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu audiencia que está muy activa aquí y vamos a seguirle dando y vamos a seguirle informando y haciendo política porque si a través de estos medios también hacemos política y también invitamos a esta transformación de las cosas y de las conciencias en cualquier parte del mundo porque no es específicamente en territorio mexicano sino en otras partes del mundo que nos ven nuestros hermanos mexicanos muchísimas gracias no gracias a ti Estefani y le digo eh se lo advertíamos desde muy muy temprano ha sido un programa con puros puros grandes pero los grandes fuertes aquí y las grandes como Estefani Lavalle muchas gracias Estefani Lavalle pero tenemos mucho mucho más aquí en Sin Censura eh